La ven ahí mi gente, la ven ahí Esa es la ñoña, mira Rubiendo como animal, mira para su boca el hermano La vida ya está Miren eso Miren eso La ven ahí, ve ya, no puedo decir que se ve más oscuro, pero ahí está La voy a sacar para la vayan, mira Eso, la feliz, mira Cúnteme al lado de la hembra de afuera, cuando viste Va, ñoña Esa es la hermana Blue, señores Es la hermana Blue Es la hermana Blue ¿Qué pasa, mami? Eh Dale, rújimos, mami, rújimos, te conozco, andale Dale 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 Anda Me gustan mucho las cámaras, ven Dale Luego te conozcan, dale 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 Ahí así Pues me gusta a mí, dale Voy a la otra, mira Ahora voy a sacar la otra, mira Otra hembra, mami, mira Otra hembra Otra animada Miren 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 Ahí se los escuajen son dos sembros, imagínate quítelos a una perra oiga no te metas con esa